Seguimos informando, el tribunal que tramitará el recurso de casación de los procesados por el caso sobornos 2012-2016 está conformado por magistrados que llegaron a finales de 2019 a la Corte Nacional de Justicia. Javier de la Cadena, José La Hiedra y Milton Ávila se desempeñaban en cortes provinciales antes de asumir el reemplazo de los jueces que fueron destituidos en una evaluación aplicada a la Corte Nacional el año pasado. En 2019, el Consejo de la Judicatura evaluó a los 36 magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Trece jueces y conjueces aprobaron el proceso y los restantes fueron destituidos. Las vacantes se cubrieron temporalmente por jueces de cortes provinciales. De ese grupo salieron los integrantes del tribunal que revisará el último recurso judicial interpuesto por los 20 procesados en el caso sobornos, a quienes en abril sentenciaron a 8 años de prisión y en segunda instancia la condena fue ratificada. En el Tribunal de Casación, el conjuez Lauro Javier de la Cadena Correa será el ponente. Es doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas y sociales. Tiene además dos maestrías en derecho penal y en derecho constitucional. Se ha desempeñado como juez de la Corte Provincial de Imbabura y fiscal de esa provincia. El conjuez José Humberto Lalledra Bustamante es especialista en derecho penal y justicia indígena. Es abogado. Posee posgrados en derecho penal, contratación pública y control gubernamental. Además, se desempeñó como intendente general de policía en Los Ríos, como juez civil de la Corte Provincial de Los Ríos y fiscal en esa misma provincia. En 2018 fue designado presidente de la Corte de Justicia de Los Ríos. El conjuez Milton Modesto Ávila Campoverde es licenciado en ciencias políticas y sociales, doctor en jurisprudencia y abogado. Tiene diploma superior en criminalística y en pluralismo jurídico y derecho indígena. Maestría en derecho procesal. Se desempeñó como juez del juzgado segundo de lo penal de Morona, Santiago. Delegado distrital del Consejo de la Judicatura de Morona, Santiago. Presidente de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia. Y juez de la sala multicompetente de la sala de la Corte Provincial de Justicia. En junio estuvo en el Tribunal de Casación que ratificó la inocencia de Gilbert Llanos Romero, en inicio sentenciado a 10 años de cárcel como cómplice de un triple asesinato cometido en Quinsaloma, Los Ríos, en 2011. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.